Jim baila como un ángel, ¿no es cierto? Sí, pero qué carácter. ¿Jim? ¿Dos? ¿Son dos? Entonces necesitan diferente vestuario, nunca me dicen bien las cosas. Oigan, hay una impostora de Jim rondando el escenario, hay que encontrarla antes de que cause problemas. La impostora, sabía que finalmente aparecería. Muy bien, ya la tenemos. ¡Cuidado! ¡Se escapa! Ven, aún podemos alcanzarla. ¡Esto ya es demasiado! ¡En mi camioneta! ¡Fase uno terminada, Eric! ¡Perfecto! Quiere alcanzar el transbordador, pero no lo logrará. No estés tan seguro, el Rock Auto es una maravilla. ¡Hasta nunca torpes! Ahora sí se va a escapar. Podemos tomar el otro transbordador. ¡Qué bien! Cayeron en la trampa. Adelante. Capitán, podría llevarnos al otro lado. Es una emergencia. No hay ningún capitán. Ni controles tampoco. ¡Allá van! ¡Se está moviendo! ¡Oh, no! Vengan, tal vez podamos pedir ayuda. Bienvenidos a bordo de esta embarcación. Jem, espero que disfrutes este viaje cuidadosamente programado. Mientras tanto, mi Jem se encargará del concierto. Y hará que todos tus admiradores te odien. Será el final de tu carrera en la música. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf!